Muchas gracias Héctor por las palabras y felicitar al Instituto por la iniciativa de hacer este evento, que es parte del proceso de las actividades que está animando la universidad en el tema fronterizo, pero que quisiera destacar especialmente cuando encuentran todas las universidades que están vinculadas y nos están oyendo, la Universidad Simón Bolívar está sirviendo un poco de gestor, está llevando el liderazgo para que las universidades de frontera y algunas universidades de Bogotá y de Caracas converjan en trabajos, en investigaciones, en estudios, que sean de utilidad y de refugio para los países, en este caso Colombia y Venezuela, con propuestas que más adelante a sus estudios van a presentar en los gobiernos, las universidades como propuestas que tengan un impacto importante en el servicio para las universidades de frontera. Difícil hablar después de, por perdón, no solamente por su conocimiento, por su experiencia, sino porque nos estaba dando una charla magistral y yo de verdad lamento que ha sido intercutida por culpa mía, y me voy a decir cosas mucho menos importantes, mucho menos trascendentes, pero que voy a tratar un poquito de sentir de puente entre la teoría y la traxis, un poco tratando de mirar esa teoría utilizada en el caso de América Latina y con algo de la reflexión que la CAF tiene en la construcción actualmente en la región. Un punto de partida que yo quisiera indicar en mi presentación es de que las actuaciones en las fronteras, superado el problema de límites, comparto plenamente con el doctor Canón que definitivamente el tema en nuestros países ya no es de límites, sino del orden LAN, está pasando en esos territorios del entorno de las líneas imaginarias de milíferos, que los actores, todos los actores vivos, comenzando por los estados, los organismos de integración, deben tener una actuación en esos territorios del entorno, que podrían apuntar hacia tres dimensiones. Una, cómo poder contribuir a superar los desequilibrios regionales del desarrollo. Una segunda, cómo afianzar los procesos de integración y cooperación socioeconómica. Y tercero, cómo mejorar la articulación de los contextos binacionales e internacionales, teniendo como protagonistas esos espacios fronterizos. Para el primer tema, la superación de los desequilibrios regionales del desarrollo. En la CAFA pensamos, y basados un poco en la experiencia de varios países y de la región y de los procesos de integración, que las fronteras aún son espacios marginales, periféricos y con niveles de desarrollo por debajo del promedio nacional y débilmente integradas a las economías y a las sociedades de los países. Poco cuentan las zonas fronterizas para los estados de América Latina. Y es una posición que yo diría que es casi general en todos los países. En una perspectiva nacional, creemos que es una necesidad prioritaria completar una integración efectiva de la región de los fronterizas hacia adentro, en beneficio de su propio desarrollo y del país al que pertenece. O sea, son zonas que están prácticamente deligadas del territorio y de las decisiones nacionales. En lo regional, creemos que se deben adaptar políticas y ejecutar programas y proyectos que solucionen los grandes desequilibrios asociados a la región contigua del país vecino. Todos los problemas de cada región fronteriza están irreversiblemente vinculados a los problemas del vecino. No son independientes. Un poco concluyendo este primer punto, diríamos que el desarrollo fronterizo debe ser asumido como un objetivo binacional. No nacional, sino binacional. Y precisamente la tragedia es que cada país tiene políticas de fronteras nacionales. Terminan en el límite. Y ningún problema de la frontera nacional es de ese país solo. Bien. El segundo nivel del tema es cómo articularse mejor en el contexto binacional e internacional. Las zonas fronterizas deberían ser acondicionadas para cumplir eficientemente el papel de territorios articulados con sociedades y economías binacionales, dado su papel protagónico por la vecindad. También se deben promover proyectos que generen empleo productivo, incrementen y diversifiquen la oferta de servicios de la zona e incorporen producciones y servicios locales a las corrientes de intercambio bilateral e internacional. Y un tercer aspecto, creemos que el acondicionamiento de esos espacios fronterizos debe comprender todos los servicios básicos con una visión integrada. O sea, las cuentas hidrográficas, los temas vinculados a las basuras, a los desechos, a la contaminación, los servicios públicos de agua, de luz, de gas. Todo eso debe ser mirado en forma integrada, porque todas las regiones son dependientes unas de otras. Deberían crearse programas políticas de facilitación administrativa que simplifiquen y armonicen todos los aspectos legales y documentarios de todas las víctimas que viven en una oferta. Son víctimas de su propio país y del vecino. Y trabajar en la construcción y mejora de todos los aspectos vinculados a la infraestructura vial, los servicios de transporte y todos los servicios logísticos complementarios a los mínimos. Un poco la conclusión de esta área. Pensamos que las fronteras deberían ser los espacios bisagras del proceso de integración. Creo que esa palabra la tomé de algún documento en la comunidad andina, donde uno de los asesores que trabajaban con nosotros la manejaba y creo que es bastante tráfica. Una bisagra de la integración. El tercer nivel es cómo afianzar los procesos de integración y la cooperación socioeconómica. Creemos que para lograr eso, las fronteras se deben consolidar y nacionalmente. Especialmente pensando en qué ejes industriales, qué áreas comerciales y de servicios podrían ser motores que fortalezcan esos espacios unificados en forma efectiva y verdadera. Creemos que se deben promover proyectos de infraestructura y de servicios básicos que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones fronterizas. Se deben propiciar la adopción de políticas y de regímenes binacionales que favorezcan y estimulen los procesos de desarrollo socioeconómico. Y se deben identificar y estimular el papel de las regiones fronterizas en los esfuerzos nacionales para expandir y identificar la oferta exportable de bienes y servicios. Un poco en la conclusión es que se debería favorecer el surgimiento de economías de aglomeración en territorios contiguos. Conozco prácticamente en todas las fronteras de América del Sur y diría que en todas hay potencialidades para desarrollar este tipo de proyectos de aglomeración dadas las características y las fortalezas que en sectores específicos tienen cada región fronterizas. Con esa mirada general entraríamos a hablar de algunos conceptos que vinculan bastante la actividad que está desarrollando la CAF dentro del área fronteriza de América Latina. Uno es el concepto de desarrollo e integración fronteriza al cual seguramente se va a recibir con mayor propiedad al doctor Burganet. Partimos del concepto de que los espacios fronterizos reconocen la vigencia de una dinámica relación entre grupos humanos con características socioeconómicas similares dadas su proximidad geográfica y sus frecuentes lazos históricos comunes. De esta manera, el desarrollo y la integración fronteriza se constituyen en herramientas indispensables que se deben propiciar en los territorios fronterizos dada a esa identidad cultural partiendo de la delimitación de dichos territorios de los territorios fronterizos hasta donde va el territorio fronterizo se pueden formular valga aquí paréntesis la decisión que mencionó el señor vicerrector a nivel latino es el modelo que tenemos en uso eso es decisión con el trabajo y el aporte y la contribución de gran cantidad de lentes lúcidas de los cinco países se establecieron todos los criterios que deben tenerse en cuenta para establecer una delimitación de una zona de integración fronteriza se establecieron diez criterios si se aplican esos criterios se puede realmente ordenar el territorio fronterizo delimitado con una participación activa de las poblaciones de los actores que viven en la frontera y en esos territorios y así lo dice esa decisión antiguo se pueden formular planes y políticas compartidas para impulsar y financiar su desarrollo con propuestas específicas que fortalezcan su integración herramienta necesaria para contribuir a mejorar los niveles de vida de sus poblaciones en forma sustentable en el largo plazo la tragedia de nuestros países es la ausencia de una planificación del largo plazo en los territorios fronterizos la tragedia es doble porque responden a políticas y planificaciones de dos países que los miran en forma independiente no como un territorio privado de ahí la conveniencia de que se formularan planes indicativos compartidos binacionales para que los estados las regiones los municipios que hacen parte de las zonas de integración fronteriza puedan tener una visión de largo plazo compartida y pueda basado en eso identificarse toda una serie de líneas de acción compartida para ejecutar en el largo corto y mediano plazo dentro de esa visión que no es otra cosa que cerrar el modelo andino a la actuación de CAF pero ya no a nivel andino sino a nivel de toda Latinoamérica estamos trabajando en el tema de la integración que es la misión de CAF y la cooperación fronteriza y hemos creado dos instrumentos uno se llama el programa de apoyo al desarrollo de la integración fronteriza para ir que no es otra cosa que apoyar a los países en la implementación de programas de desarrollo de integración fronteriza como contribución a la integración de América Latina a nivel binacional y de los esquemas subregionales y regionales en marcha y un segundo es un fondo de cooperación de integración fronteriza COPIF que son los recursos para financiar y promover programas y proyectos en las zonas fronterizas y en ambos el requisito es el requisito sin el cual no se da ningún tipo de apoyo es que tiene que ser binacional o sea no vamos a apoyar ningún programa ni proyecto unilateral tienen todos que ser con esa visión de integración y de binacionalidad para poder desarrollar dentro de PADIF tenemos digamos tres grandes áreas sobre los cuales podemos colaborar es el área de integración física de desarrollo económico productivo y desarrollo social y ambiental sostenible y Gracias.